Bueno, hoy día vamos a hacer un riquísimo arroz con leche, sí, pero le vamos a echar tres leches, no se asusten por el azúcar porque no va a ser tan meloso. Así que lo primero que vamos a hacer es poner a hervir seis tazas de agua, las tazas normales, las que tomas el café, seis tazas de agua. Cuando el agua ya esté a punto de hervir, voy hirviendo, vamos a echar 500 gramos o medio kilo de arroz, este arroz ya está lavado, ¿ok? Y vamos a mover muy bien para que se mezcle bien con el agua y vamos a echar canela inmediatamente, clavo de olor, pasas y vamos a mover muy bien para que se mezcle todo esto y vamos a dejar cocinar por unos 15 o 20 minutos aproximadamente, ¿ok? Depende tu cocina y también depende tu arroz. Yo aquí le estoy haciendo una olla arrocera. Pasaron unos 20 minutos y le echamos una tacita de azúcar o 180 gramos de azúcar, ¿ok? Y seguimos moviendo hasta que se consuma un poco el agua. Una vez que ya se consumió el agua y está seco el arroz, vamos a echar una caja de leche, pero es una leche light. Esta caja tiene un litro, ¿ok? Y es leche, yo usé la gloria roja que es 0% grasa, leche descremada, leche light. No tiene azúcar. Así tú lo eches y ahorita lo pruebas, va a estar simple. Es solo para que esté jugosito, ¿ok? Entonces movemos, movemos bien, bien hasta que se mezcle excelente. Y ahora le vamos a echar un tarro de leche evaporada, leche cremosa. Yo utilicé aquí la leche gloria, ¿ok? La leche evaporada. Vamos a echarle un tarro. Ahí está, un tarro de leche evaporada. Echamos y vamos a seguir mezclando. Y luego inmediatamente vamos a echar una lata de leche condensada. La mía es de 396 mililitros. Puedes echarle todo el tarro o la mitad, ya depende de tu gusto. Y mover bien. Una vez que has movido bien, apagas el fuego. Ya está todas las leches cocinadas y mezcladas. Y apagas el fuego y le vamos a echar el coco rallado. Y obviamente lo vamos a mover bien para que el coco se esparza por todos lados. Y ya está listo. Lo vamos a servir en piris. Una vez que ya está servido, vamos a echar encima leche condensada. Así para la decoración y para que esté riquísimo. Encima después de la leche condensada vamos a echar canela molida o rallada. Y encima el coco rallado. Vamos a echar el coco rallado. Y es riquísimo. Se siente riquísimo. Espero que les guste, que les salga así de cremosito, de dulcecito. Y buen provecho.